Bueno amigos de Celeronos Deportes, estamos con Slam Machado, la gran promesa del boxeador cubano que parte a Londres a continuar su compromiso con MTK Global. Te vas pronto en Slam, cuéntame cómo ha sido la experiencia hasta ahora con MTK. Bueno, muchos saludos Jorge Ebro, la experiencia ha sido perfecta, lo que siempre pensamos que como iba a ser con MTK es una compañía grande, nos ha encaminado la carrera bastante por las pocas peleas que nos han hecho, nos han prometido dos peleas, nos han dado las dos peleas y nos ha ido bien. Volvemos ahora para Londres a hacer el campamento con el equipo que ya está esperándome cuando yo llegue, es listo a empezar, esperamos pelear por un título, fue lo último que oí en mi siguiente pelea, creo que viene un título en camino. Y bueno, prepararnos fuerte, tenemos dos meses exactamente de preparación y los vamos a aprovechar. Es increíble, tú peleabas una vez al año o no peleabas en un año, ahora has peleado dos veces, en apenas dos meses has peleado dos veces y creo que te van a dar dos peleas más hasta que termine este 2018. ¿Qué significa verte en la acción constante, tú que estabas acostumbrado a esa inactividad? Bueno, estoy muy contento, eso es lo que todo boxeador quiere, que su carrera se mantenga activa, entonces eso es lo que todo el mundo quiere y estamos súper contentos y por mí que me den todas las peleas que sean, que nosotros preparándonos bien y haciendo buen show, estamos contentos. ¿Qué significa para ti, por ejemplo, saber que ya no va a haber esa incertidumbre, saber que tienes un equipo que te acompaña, un manager que te acompaña, tú que en el pasado tuviste que hacer hasta otros trabajos para mantenerte? ¿Qué significa esa seguridad? Bueno, significa mucho, mucho, porque nos da la seguridad de entrenarnos al 100%, porque sabemos que si nos vamos a entrenar, vamos a pelear, no como antes que era entrenábamos, no peleábamos, entrenábamos, no peleábamos, ahora sí es 100%, entrenamos y sabemos que la pelea va a estar ahí esperando por nosotros. MTK, tú dices que ha cumplido todo lo que te dice, ¿cómo ha sido, cómo tú sientes el trato en cuanto a lo que te dan para entrenar, a las facilidades para entrenar, cómo tú sientes el cambio del pasado a ahora con esta compañía inglés? Bueno, un cambio grande, un cambio grande, este manejador y manejadores saben cómo hacer su trabajo, saben qué es lo que nos hace falta, saben todo, cada vez que nos hace falta algo están ahí, cada vez que pedimos cualquier cosa que nos haga falta para arreglarla en el equipo están ahí, estamos contentos con ellos, no tenemos nada que decirles en contra de ellos, por ahora estamos bien y ojalá y siga así para nosotros seguir haciendo nuestro trabajo. ¿Qué te han dicho los ingleses, qué te han dicho los manejadores de esos dos peleas que has tenido? Bueno, ellos están contentos, ellos están muy contentos con mis peleas y bueno, ya quieren ya ponerme en un título y solamente nos han echado dos, creo que están bastante contentos, así que vamos para ese título y a traerlo para aquí, para Miami, como siempre lo hacemos. Neslan, el tema de irte lejos de Miami, el tema de estar teniendo tiempo en España, en Inglaterra, ¿te afecta eso? ¿Te hace bien? ¿Cómo tú sientes esa distancia? Me afecta, no me afecta porque a la misma vez estoy lejos de mi familia, pero sé que lo estoy haciendo por ellos, sé que yo voy a alejarme ahora que estoy joven, pero en un futuro quiero que mi familia esté tranquila, por eso lo hago, no me afecta mucho porque yo sé que todo lo que estoy haciendo es por un bien para ella misma y para mí. Y saber que estás con Jorge Rubio, que ha sido tu maestro, padre, entrenador, todo, ¿qué significa que él te acompaña allí? Bueno, eso es lo otro que me tapa por un ladito porque tengo a Jorge al lado, es como si fuera, es mi familia, no me molesta tanto así porque tengo a Jorge que desde chiquito me tiene y me seguirá teniendo, estoy contento con todo. Tú vas a terminar este año con ese título europeo, Dios mediante, y el próximo año entonces también vendrá otra actividad tremenda de pelea, de cosas, de seguir creciendo. ¿Crees tú que se acerque entonces la posibilidad de ir al título del mundo en los próximos dos años, digamos? Bueno, eso es, para eso estamos aquí, eso esperamos y si Jorge y mi manejador piensan que están en el momento exacto de pelear por el título, para allá vamos. ¿Qué es lo que más te ha, digamos que asombrado o te ha llamado la atención de Inglaterra? Porque te vimos al final de la segunda pelea hablando un perfecto inglés, que eso es una cosa fundamental y ojalá todos los jugadores cubanos tuvieran esa capacidad, ¿no? Pero, ¿qué es lo que más te afecta o te asombra de esa forma de vida? Bueno, los ingleses tienen tremendo público, cuando peleamos ahí, el público, cuando yo salgo, como estaba aquí el público de Miami, que es un buen público, pero no hacen tanta bulla como los ingleses, cuando salgo, que oigo la bulla de los ingleses, yo me quedé como coño, esta gente sí tienen, esta gente sí le gusta el bolseo de verdad, o sea, me quedé asombrado así con el público que tienen y que apoyan lo mismo al contrario que te apoyan a ti, a ellos no les importa los que estén arriba, si el contrario te da un golpe, van a gritar por el contrario, si tú le das un golpe, van a gritar por ti, o sea, ellos están ahí y que le gritan a todo el mundo. Oye, entonces le podemos decir al público de Miami, que aunque estés lejos, sigues estando cerca para ellos y que sigue siendo el campeón que queremos tener. Y que siempre lo puedo tener en mente, el público de Miami es donde yo, bueno, donde yo me crié, este es el público que yo también tengo que seguir sacando la cara por ellos y ustedes saben, el apoyo de ustedes siempre lo vamos a tener lejos, cerquita, donde sea. Bueno, Aislan, muchas cosas buenas, mucha suerte y que cuando te damos de nuevo, ya sea con ese título en la mano, ¿no? Seguro, seguro, para acá lo traemos.